¡Descarga nuestras apps en Google Play! ¡Diviétete! ¡Oh, men men! ¡Ay, diablos! ¿Ahora qué está sucediendo? ¿En dónde estamos? ¿Habremos hecho enojar a alguien? Necesitamos salir rápidamente, Dewey. ¡Oh, men men! Parece que estamos atapados y necesitamos encontrar la forma de avistar poetas. ¡Ay, tengo miedo! Lo último que recuerdo es que estábamos en la cueva y después todo se puso negro. ¡Y ahora estamos aquí atrapados! ¡Oh, tal vez nos encedaron aquí por intentar llevarnos esas gemas! ¡Pero quién es el responsable de todo esto! ¡Mira! ¡Analizamos las cosas! ¡Estamos divididos por un muro enorme! ¡Pero los dos tenemos una puerta! ¡Voy a revisar este cofre! ¡Uy, está cerrado! Probablemente tendrás que buscar una llave y con esa podré abrirlo. Yo aquí de mi lado solamente veo muchos diamantes. ¡Espera aquí, Aen! ¡Iré a buscar algo en este otro lugar! ¿Logras ver algo de ese lado? Solamente hay mucha lava. Me da miedo. Tengo que brincar para llegar al otro lado. Pero honestamente no quiero caerme en la lava. ¡Vamos, Noobie! ¡Tú puedes! Solamente respira. Tranquilízate y brinca lentamente. ¡Tenemos que salir de aquí como sea! ¡Ay, está bien! Primero tengo que brincar en este pila. Después solamente necesito llegar al otro. Y es todo. ¡Oh, Memen! Lo haré. ¡Uno, dos, tres, y salto! ¡Oh, Memen! ¡Ay, qué dado! Me caí en la lava. Y al padecer no puedo morir. ¡Eso me da tranquilidad! Sí me dolió, pero al menos no pasa nada. ¡Todo bien! ¿Qué ha pasado? ¡No pasó nada! Me caí en la lava, pero debiví. O algo así. Bueno, necesito intentarlo nuevamente. ¡Uno, dos, y tres! ¡Oh, y por fin llegué al primer pila! Solamente necesito llegar al que sigue y así hasta el final. Nuevamente brincaré. ¡Uno, dos, y tres! ¡Oh, Memen! ¡Por poco me caigo! Solamente me falta llegar a la patafuma final. ¡Uno, dos, y tres! ¡Oh, listo! ¡He llegado! Ahora solamente tengo que ver qué hay en la otra habitación. ¡Oh, Memen! Espero que no haya alguna tampa escondida en este lugar. Pero por lo que veo solamente está la llave y ese mudo dado. Tomaré la llave y regresaré con Aen. ¡Oye, estoy preocupado por Nubi! Le estuve gritando, pero ya no obtuve respuestas. ¿Estará bien? Espero que no esté metido en problemas. ¡Oh, Memen! ¡Tengo una llave, Aen! ¿Tal vez sirva para vida el cofe que tienes allí? ¡Toma! ¡Ay, la única forma de saber si funcionará o no es probándola! ¡Vayamos al grano! ¡Efectivamente sí había este cofre, pero me ha dado... ¡Un pico! ¡Dámelo a Aen! ¡Con Dazón había una doca! ¡Sumamente extraña la otra habitación! ¡Es dompible! ¡Necesito deguesar! ¡Directo a lo que voy! ¡Oh, Memen! ¡Es muy dura la doca, pero sí se vio que se dompió! ¡Solamente necesito darle unos golpes más! ¡Listo! ¡Aquí hay una palanca! ¡No tengo idea de qué pasará si la presiono! ¡Pero no tengo más opción! ¡La activaré y saldé corriendo de aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay, se han abierto las puertas! ¡No tengo idea de qué habrá hecho, Nubi! ¡Pero somos libres por fin! ¡Oh, Memen! ¡Veo que se han abierto las puertas! ¡Salgamos! ¡Por fin somos libres, Aen! ¡Veo que se han abierto las puertas!